Ya no defraudo si no es al estado, me lo he jurado Si la jodí no me he escuchado Si no te contestabas que me estabas escuchando Ya pocas veces lo hago Solo me hago el sordo para poder leer tus labios Con mis dedos en tu boca parecíamos parvularios En tu cámara del tiempo un día se me ha hecho como un año Con el ego de Ronaldo pero siempre hay un recambio Tipi y toro no van a olvidar mi apodo Como un toro quiere matarme yo voy solo Living yolo solo juego contra el crono Tienen veinte pero se han quedado en los globos Malas lenguas me hacen coro pa' ver si es en tono Pero que sigan en mi vida si no pago la promo Tengo el camello de luto pues no parto el balboro Porque ya íbamos camino es que se hiciera de oro Si nadie lo encuentra que vale el tesoro Lo mismo que si lo tuvieran todos Pago lo que jodo yo no cago donde como Dios me ha perdonado pero yo no me perdono Ya perdí a mi Scarlett ahora grabo en una polo Y suena como había soñado pero es cuando más la añoro Salgo con el polo clásicos como Castolo Me escuchan los gatos viejos tienen una vida solo Me escuchan los gatos viejos tienen una vida solo Cuida bien el modo porque aquí no vale todo Cuida bien el modo porque aquí no vale todo Cuida bien el modo porque aquí no vale todo Cuida bien el modo Cuida bien el modo Recuerdo la primera vez que con Scarlett yo quiso un amor La verdad es que ella me jodió de mí Hablando así en placa y no yo a ella Wow un escándalo un escándalo De verdad que me rompí el pitilín Voy como un caballo alopando A los lados parados todo el mundo está mirando Y yo que solo me preocupé de ponerla donde es loco Y tú la estás bajando Voy como un caballo por los cielos Ya no guardo ni un minuto para ellos Prefiero vivir enfocándome Dejando atrás la angustia de la envidia esos venenos Ya no hay tiempo para mi buen nuevo Tengo cuatro pero son los cuatro que yo llevo Le pegaron alas a ese potro Y ahora míranos Y ahora míranos Voy al lomo de un pegazo Bajo al bar Hace tiempo que me puse a caminar Ahora sé que estoy a un paso No hagas caso Todas esas voces cada día más abajo Voy al lomo de un pegazo Bajo al bar Hace tiempo que me puse a caminar Ahora sé que estoy a un paso No hagas caso Todas esas voces cada día más abajo Ya estábamos en el cero Ahora al menos estamos en algo Teníamos un sueño y nos pusimos a sudarlo No había un fucking chavo Pa' meterlo en esta vaina Creamos una nueva ola Mejor que no se distrae Tengo par de Par de amores joder Par de malas tardes Par de Par de besos que he lanzado por el aire Baby Si no te llega a ti Que no llega nadie Baby Es por ella que yo subo los niveles Si no sé quién soy No sé quién coño eres Con la B Por detrás cabrón Igual que los Mercedes Mira a ver Si esas cosas que deseas te convienen O si duelen Mira a ver Voy al lomo de un pedazo Skrr, skrr Bajo al bar Skrr, skrr Hace tiempo que me puse a caminar Ahora sé que estoy a un paso Skrr, skrr No hagas caso Skrr, skrr Todas esas voces cada día más abajo Voy al lomo de un pedazo Skrr, skrr Bajo al bar Skrr, skrr Hace tiempo que me puse a caminar Ahora sé que estoy a un paso Skrr, skrr No hagas caso Skrr, skrr Todas esas voces cada día más abajo Te está dando el sol en la cara Dime cómo puedes ser tan guapa Esta vida no es complicada si te siento la bebé Últimamente pienso mucho en hacerte un nene En las buenas estás y en las malas más todavía Derramamos sangre si algún día te lastimas Cuando estamos a distancia yo solo pienso en verte Están inventando cosas, le follen a la gente Llevo de laburar y solo quiero comerte Llevas de modelar por favor y no me tientes Ok, ok, eso quiere Te quito la cami, follándote con el sati Fa, 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 esta salsa no es gratis Hablamos nuestro historial Solo estuve con cinco Con fa, 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 na Estamos jodiendo, somos equipo team Baja la ansiedad y ya sepamos Ni ribotril Ay, creo que, pero hacemos dinero Esta vida no es complicada si te siento la bebé Últimamente pienso mucho en hacerte un nene En las buenas estás y en las malas más todavía Derramamos sangre si algún día te lastimas Cuando estamos a distancia yo solo pienso en verte Están inventando cosas, le follen a la gente Llevo de laburar y solo quiero comerte Llevas de modelar por favor y no me tientes Te está dando el sol en la cara Dime cómo puedes ser tan guapa En verano esos ojitos se te aclaran Fier Nunca había un hater con más lucas que yo Nunca una hater que sirviera como tú Nunca había un hater con más lucas que tú Nunca había un hater que sirviera como yo Yeah, yeah Yeah, yeah This week now from Cash is from YouTube No, 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 no Something for your mind, your body and your soul Yeah, yeah Wow Desfiles de moda de tu casa al buga Dale un tiro, sube a las alturas Haz tu movimiento, cubre la factura Yeah, yeah Volví la fe como Josh Michael No hagas caso a haters son dos nadias Rap francés Mercedes y Rottweiler Su amor y pasta Fast life antes de morir Pausa Rap honoris causa Puedes sentirte subgrave estando en el punto más alto Aguanta hasta el último asalto La vida pasa de largo como el puto Macauto Mientras sobrevuelve el luz como albastro Uno más uno es sagrado Busco acumular datos Perros astutos viven muchos más años Yeah, yeah Sé que acabará en un final trágico Si quemé todas mis putas cartas como el ámbito Esperaba al búho y no hablo de autobús nocturno ¿Dónde está el verdugo? Quieren exprimirte y quitarte el zumo Un amor para mi hermano Hugo Si miras de cerca puedes pillar el truco Pero se le han liado a más de uno Y a los chavales se les va la olla en plan texugo Deberías hacerte caso más a menudo Deberías hacerte caso más a menudo Yeah Esperaba al búho y no hablo de autobús nocturno ¿Dónde está el verdugo? Quieren exprimirte y quitarte el zumo Un amor para mi hermano Hugo Si miras de cerca puedes pillar el truco Pero se le han liado a más de uno Y a los chavales se les va la olla en plan texugo Deberías hacerte caso más a menudo Deberías hacerte caso más a menudo Yeah Signs if it got the juice Signs if it got the juice Signs if it got the juice Yeah We can watch the tape, play back And just Playback And just Playback And just Playback And just Playback Otro día el mismo sueño y un distinto sol Entre Dios y yo el pecado y fue una conexión Mata por dentro pero te aliento Estoy en amor, me gusta darte el endo Que de fase, reservamos telos y plases No tengo jefe, mi jefe como yo se apellida Teníamos nada y ahora estamos en el punto de mirar Mi hermano sabe desde el día uno Yo se lo dije, ahora me río con él mientras fudo Imagínate algún día sonar en balaídos Y ayer mamá lloró cuando me escucho en balaídos Una cama nueva cada diez días Me siento tan lejos de la mía Los años pasan para la familia Me pregunto si valdrá la pena al final del día Lo que quieren de mí no lo sé Que yo soy dinero, eso lo sé Mi vida cambió, yo no cambié Preguntan al fero tres No, wow Que de fase, reservamos telos sin plases No tengo jefe, mi jefe como yo se apellida Teníamos nada y ahora estamos en el punto de mirar Wow, que de fase, reservamos telos sin plases Pero de qué vale todo eso sin la ganga mía Teníamos nada y ahora gano más que un policía Me encanta dártelo y que te deje los tacones Y a mí te ves bien con todo lo que te pones Pregunta a la prima a ver quién tiene las cojones Si pregunto no de nombre, soy José Otro día el mismo sueño y un distinto sol Entre Dios y yo el pecado hizo una conexión Mata por dentro pero te da aliento Estoy en amor, me gusta darte el lento Wow, que de fase, reservamos telos sin plases No tengo jefe, mi jefe como yo se apellida Teníamos nada y ahora estamos en el punto de mirar Wow, que de fase, reservamos telos sin plases Pero de qué vale todo eso sin la ganga mía Teníamos nada y ahora gano más que un policía El niño del 03, bebé Dímelo, never It's okay No se caer No se caer Este lunes al lunes Viro cómo brillarse Cero por la vida negra Ya no, pero cuando se lo veo Hey, tap, reloj en el cuello Antes que fuera una misión Vivimos aquí Ya no entiendo la visión She for my partner than me Abrazo lo que te mía Estos quedándome clean, yeah Love you too, clara por fin Estos rotando yo, fan, yeah Cogí, aire, vaya Bro, yo Estoy entre algo que nace Estoy entre algo que sea Tengo fuego, quiera que empuje Sexta páginas se basan en bustos Yo aprendí por la mala Cremo Ahora me la suda que jugué Aquí nada es ver en puno Y apaga el precio en el bucle Dejo de la electricidad Dejo de ese puto enchufe Floating like lodo Tú estás en el cuerpo de otro Nada que vio con el sol Y vive tu juego de control Floating like lodo Tú estás en el cuerpo de otro Nada que vio con el sol Y vive tu juego de control Lo nicht, lo necesito Luta de lunes a lunes Luta de lunes a lunes a lunes Luta de lunes a lunes a lunes a lunes a lunes Luta de lunes a 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 l Estoy hablando con Qsys, conversaciones con otra gente que tienen otro nivel de mente Lo suficiente para entenderme, pop shit lo que te vende, gritos amigos también te venden No lo comprende como terrible esta pilotando asi, nigga Big trouble, saben como sacarle brillo, mi big trouble, mil gramos, diez doce, diez MCs No hay posa, ya hay tela, quien jose, real jokies, rock truffies, big homies, we throw me Pide el cambio ya, nigga Tu a mi de que puta te tengo que ver llorar, descarcito por la calle por lo que macho pasa Tantas veces pienso fuck them que le jodan al rap, si en verdad lo que yo escucho canta es hondo y soleá Me conformo con poco, quiero en mi que era un cuadro el boco, no me toque las palmas que no te conozco No vende pasa y se le cambia la presión del rostro, parece can be too much Yo vengo de un sitio donde la peña se agacha por un séptimo, donde te llama primo tu hermano y el enemigo está al día No se puede comprar ni amón ni lealtad, guapa mía, los demás es pa que esto disutería No aciertan, llego a cada esquina de la portería, bufón aquí el ladrón no lleva guantes de ningún color Esto antes era todo por diversión, todavía lo paso viva pero ahora quiero un millón Piezas del capi, escuchando Ilmatic, los Jackies, desde Santo Tomás a lo Tomás que lati Tomás en un parking sudando como T.G. Pastis, leyendo la biblia con temperamento, volteo y yanky La mente en problemas como un concierto de Rochi, me tienen demas como Gilbert Arenas a Luka Doncic Johnny Knoxville siempre con gafas como el sol de Toast Street, serpientes duermen en la plaza, el show de Bill Cosby I can't fall, you know I am strong, si le meto, le disparo a mi capo, it's like wow Tamo clean de toys de doble face, no hablo de hood, de heavyweb, y hoy le tiro el pull up, you can't copy that, just pull a man Le sigo la ambición pa' parte el escape stage, flaco no compito con Henley, que venden a su gain, so no care Conmigo no hay second chance, goteando adrenalina, salgo en beat and headwaves Aquí los niños se drogan, no van al psicólogo, y el caballo está en los picos, no hay ni hipódromos Bajo perfil sólido, rallies que ni el Dakar, hasta que no lo pierdes tú no sabes de qué eres capaz Málaga infame, demos guantes juntando talento y hambre, crecimos atando en corto pero soñando a lo grande Me pasé por tu concierto y que paguen por escucharte, es como escupir en un cuadro y que lo consideren arte Chavales fumando pa' quemar los males, acais en las nucas y me bajo pa' la calle Sueños caros pa' mentir en mayaicos, no hay cheetos, por la droga en las zapatillas bumpeando a los chichos No me fío de nadie, no hay honor entre ladrones, no, si algún día te traigo al barrio zomba, lóralo Porque el sueño americano aquí se está gustico, aunque siga con la soga por los billetines Tienes moh, moh y moh, yo tengo honor y código, llego y parecen bollywood, toca las palmas, llega yo Ahora diría algo con goh, ahora diría algo con goh, pago al raperos, al manager y también al patrocinado Cate, cuido a esos niños olvidados, los apadrinados, yo por el cristal del Tui Sarasi le robo regados Música de marginados, pobres como un puto fado, para que escuche celebrando al salir del juzgado Música de marginados, la pública de la soledad Música de marginados